Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habréis visto en el título del vídeo, en la miniatura aquí os traigo los 3 mejores jugadores para este Evoluciones Combinadas, he decidido ponerle de nombre. Así que nada, 3 auténticas bestias que las iremos viendo en pantalla e iré diciendo los parámetros que tienen, las características que tienen cada uno y nada, si os gusta este tipo de contenido dejad un like, compartidlo con vuestro amigo y seguiré subiendo tipos de este vídeo que la verdad es que os gustan tanto a vosotros como a mí. Así que nada, en primer lugar vais a tener a Niakate, que vamos a pillar el IF. La verdad es que está extinto, pero si estamos enipeando la verdad es que lo podemos pillar. Ya el IF, poco a hablar de este 81 de ritmo, 84 de defensa, 84 de físico. Lo vamos a meter en la mejora del TOT, que se quedará en 85 como estáis viendo en pantalla con 83 de ritmo, 87 de defensa y 86 de físico. Y ya para acabar, lo meteríamos en este Evolution que creo que salió ayer, que fue, están saliendo tantos Evolution que es que yo creo que estáis como yo, que estáis perdidos ya, tantos Evolution entre la Navidad, los Winter Wears, que ha hecho lío. Pues creo que sí, creo que era el último Evolution que salió ayer, que era el de sigue el ritmo. Así que nada, se quedaría este Niakate con 88 de media, 85 de ritmo, 90 de defensa, 88 de físico y 1,90. Pedazo de central, sí señor. Así que nada, quién sabe si este Niakate más seguramente se pueda evolucionar, porque visto lo visto no paran de sacar Evolution y la verdad es que seguramente se puede evolucionar más adelante. Así que nada, vamos con el segundo. El segundo que estáis viendo aquí justamente en pantalla es Carmen Menayos, que la empezaríamos con para en su base oro, la meteríamos en como una roca, que ya veis que va subiendo el ritmo y tiene una defensa espectacular para hacer el primer Evolution como una roca. Y ya se quedaría en el de cruce de centro con 85 de media, con 84 de ritmo, 90 de defensa y 83 de físico. Y ya para acabarlo meteríamos en sigue el ritmo, que sería la definitiva con 88 de media, 86 de ritmo, 94 de defensa, una defensa de icono, defensa de icono y 85 de físico. Los puntos débiles, como sabía una mujer, es muy bajita, esta concretamente mide 1,70, es bajita, pero es una centralaza, es una centralaza, la recomiendo mucho ya que la he estado viendo en lo que yo investigo de los foros y eso, y la verdad es que la recomiendan, así que nada, centralaza. Y ya para acabar, el último que tendríamos, que estáis viendo aquí en pantalla es Nathan Ake, un jugador en el que conocemos ya bastante en las anteriores entregas, que la verdad es que es una puta bestia. Deciros que ese 77 de físico que trae de base es bastante mentira. En game se nota 1,85 de bastante, es como una especie de tarzán. Parece, mide 1,82, que es un poquillo bajito para ser central, pero la verdad es que en el juego parece más, en el juego parece 1,84, 1,85. Un estilo camavinga, pero de central. Pues lo meteríamos su carta de oro, base, en el cruce de centro, que se quedaría ya una media, 84 con 80 de ritmo, 85 de defensa y 79 de físico. Y ya para acabar, lo meteríamos en sigue el ritmo, que se quería con 82 de ritmo, 89 de defensa y 81 de físico. Menuda cartaza. A destacar también holandés del City y de la Premier League. Podemos hacer linkazo con jugadores del Tottenham, de la Premier League e incluso con nuestro Banji, ya que es del mismo país. Así que nada, no me enrollo más, espero que os guste este vídeo y seguiremos trayendo contenido. Darle clic a la campanita para estar atento a todos los vídeos que vaya subiendo al canal y seguiremos trayendo vídeos, que sea que os guste, al igual que a mí. ¡Un saludo, gente!